Buenas tardes para todos y para todas, estamos dando inicio a la jornada de presentación del protocolo de actuación ante situaciones de acoso, violencia y discriminación de ISEF y a su vez a partir de ahí una jornada de discusiones y de debates y de talleres en torno a estas temáticas. Me toca como director de ISEF darles la bienvenida y al mismo tiempo para empezar agradecerles que estén visitándonos a quienes desde otros lugares de la Universidad de la República están participando hoy y de la misma manera a quienes hacemos parte de esta institución todos los días, el estar dándonos esta instancia de discusión. Bueno, como director de ISEF me toca estar trabajando para la implementación de un plan de desarrollo institucional aprobado por la comisión directiva que entre los muchos objetivos y lineamientos que se trazó uno claramente incorporado es el de la mejora de las condiciones de estudio y trabajo en ISEF. Dentro de ese lineamiento general, algunos de los objetivos que nos propusimos tienen justamente que ver con desarrollar herramientas que nos permitan trabajar con mucha más claridad respecto de la prevención y la atención de situaciones de violencia, acoso y discriminación en la institución. Entiendo que lo que va a estar sucediendo hoy forma parte de una política institucional que se está intentando impulsar en ISEF y que tiene a la Comisión de Equidad y Género como uno de sus ámbitos muy claramente vinculados a este tema y que está concentrando mucho de los esfuerzos de que en ISEF tengamos más y mejores herramientas para trabajar sobre esto. De la misma manera, creo que está bien decirlo, entiendo que como Universidad de la República nos estamos proponiendo trabajar en torno a un tema que hasta hace relativamente poco tiempo no tenía orientaciones tan claras. En esto estamos entonces, diría yo, teniendo que aprender colectivamente cómo proponer, qué objetivos nos podemos proponer y cómo trabajar para ir alcanzándolos. Nos pasa, ahí diría un poco intentando aportar perspectiva institucional, nos pasa en ISEF que estos temas los hemos discutido poco, los hemos discutido tarde y los hemos, en muchas oportunidades, no discutido. Quiero decir con esto, hemos durante mucho tiempo naturalizado situaciones o funcionamientos institucionales que este tipo de instancias puntuales y a su vez estas herramientas que estamos desarrollando nos ayudan a desnaturalizar. Sin duda nos queda muchísimo camino para recorrer, sin duda lo que hoy puedan estar discutiendo nos va a aportar para intentar hacer síntesis en la institución para ir trabajando, como decía, todos estos temas. Y al mismo tiempo, creo que corresponde decirlo, vamos a seguir necesitando la ayuda que puedan darnos desde otros ámbitos centrales de la universidad para ir en este camino. Al mismo tiempo que estamos haciendo esto, estamos tratando de conformar un equipo técnico con otros servicios del área de ciencias de la salud para poder estar complementando las herramientas que tenemos a disposición. Y también creo que las coincidencias en estas cosas, qué sé yo, quizá aportan simplemente momentos de reflexión o excusas para poder reflexionar. Las coincidencias en este caso, digo, hoy la Comisión Directiva tuvo a su consideración uno de los primeros resultados de procedimientos administrativos que iniciamos por situaciones de denuncias. Lo menciono simplemente porque este tema, si bien con poca tradición institucional de discusión por canales, valga la redundancia, está siendo de mucha sensibilidad en ISEF en el día de hoy. Creo que en la universidad en su conjunto. También por eso decía, nos aporta el que estén visitándonos desde otros lugares de la universidad, nos aporta también estar dándonos estos espacios de reflexión. Por mi parte, simplemente voy a cerrar pidiéndoles disculpas porque ya tenía compromisos asumidos previos a que se fijara esta reunión. Sí, obviamente, la mayor parte del equipo de dirección está presente porque es un tema que nos interesa y las síntesis a las que podamos estar llegando seguro que nos van a estar dando elementos para seguir impulsando que en ISEF se vayan desarrollando herramientas que nos permitan trabajar en la prevención y en la atención de este tipo de situaciones. Por mi parte, muchas gracias y nos deseo una excelente jornada hoy. Buenas. Bueno, a nosotras nos toca estar acá representando al orden estudiantil, al Centro de Estudiantes de Educación Física. Y, bueno, es muy importante para el Centro que se esté realizando esta jornada que tiene una perspectiva nacional. Hace una semana se realizó un Maldonado y hoy está aconteciendo aquí en Montevideo. Y, bueno, creo que una de las aristas importantes también de este tema es que lo podamos abordar con la particularidad de la universidad, que es de forma gobernada. Así que celebramos que esté sucediendo y que estén los órdenes y el resto de los actores institucionales presentes. Bueno, muy buenas tardes. Muy brevemente comentarles que quienes estamos aquí, integramos la comisión de que hay género del ISEF, también con la colaboración de María Leboroni, de la dirección. Y que es una comisión que surge más o menos desde el año 2016-2017, que ha venido como costando la consolidación, pero ya hace unos años que venimos trabajando. Y hoy la jornada va a consistir en enfocar en las cuestiones vinculadas a violencia, acoso, discriminación, presentar el protocolo del ISEF en el marco también de la ordenanza que en diciembre de 2019 tiene la universidad en relación a estos temas. Pero también queríamos compartirles que la comisión también viene trabajando en otras temáticas, no solamente en los temas de violencia, que tiene que ver con esto que comentaba Franco también, en el marco de la mejora de las condiciones de estudio y de trabajo, que por ahí hay una de las líneas, es el tema del sello de calidad con equidad, esto de poder en una primera etapa por lo menos, bueno, primero definir una política institucional de género del ISEF, en el marco también de las políticas de la universidad, en relación a las cuestiones de derechos humanos, de género, de igualdad. Entonces en la primera etapa consiste, por ejemplo, hacer un diagnóstico institucional de género, a ver cuáles son las principales desigualdades que se dan en relación a los temas de género. También se impulsó los espacios de cuidado, también en el marco de las políticas de cuidado, que el ISEF ha venido como trabajando en esta línea y consolidando un espacio de cuidado, que sabemos que los cuidados generalmente recaen sobre las mujeres, entonces también es otra de las líneas de trabajo. Bueno, después todo lo que tiene que ver con sensibilizaciones, campañas, colocar estos temas, generar jornadas, reunir gente, trabajar con otros servicios para fortalecer las políticas. ¿Qué más? ¿Qué me estoy olvidando? Pero bueno, una serie de actividades que venimos desarrollando con bastante esfuerzo, pero con este valor de que sea gobernado, de que estamos trabajando con también espacios centrales de la universidad que vienen impulsando estos temas, tratando de articular con el área salud en estos temas. Y bueno, para que cuenten con nosotros, para que tengan en cuenta el espacio, tenemos un lugar en la página web de ISEF, donde ahí hay los principales documentos, donde están las políticas, las acciones, videos que hemos realizado en el marco también de las fechas especiales, del 8M, de noviembre por el mes para la eliminación de la violencia hacia las mujeres, y bueno, y actividades que también tenemos como desafío poder llegar con más fuerza a todas las sedes en realidad de ISEF, porque sabemos que particularmente en las cuestiones de violencia también son situaciones que afectan gravemente la vida, la salud, la integridad de las personas, pero que también habla de una cultura institucional que tiene que transformarse, no para tener que actuar, como ahora vamos a ver en el protocolo, y la ordenanza sobre todo está enfocada en la actuación cuando la situación está dada, pero lo importante es comprometernos con un cambio de cultura institucional que esté orientada hacia una vida libre de violencia, espacios inclusivos, accesibles, justos, donde podamos evitar, en la universidad, pero también con el compromiso de que pasa cuando se están formando profesores, licenciados, licenciadas, en educación física que trabajan con personas de todas las edades, donde se intersectan todas las condiciones de vida diferentes de las personas, por donde viven, por generación, por género, por orientación sexual, por capacidades, discapacidades, entonces también es muy importante, o hay que otra dimensión que no solo es la cultura institucional, sino también lo curricular, entonces también poder pensar formas de transversalizar estas cuestiones que son parte de una política de lo del AR y del ISEF en todos los aspectos de la cultura, en los relacionamientos cotidianos, en el ISEF, pero también qué pasa en las relaciones docentes-estudiantes, estudiantes-estudiantes, universidad-barrio, comunidades, con todos los actores con quienes interactuamos, se juega ahí en realidad qué modos de relacionamiento, qué modos de ver la otredad estamos construyendo y de qué manera nos queremos relacionar. Entonces, un poco por ahí, no sé si vos querés compartir un poco el orden del ISEF. Bueno, buenas tardes. Me toca compartirles cómo está pensada la tarde de hoy, tenemos una jornada de algunas horas de encuentro, entonces ahora, en cuanto cerremos este primer momento, nos propusimos una actividad central en la que va a estar Gabriela Pachi, Facundo, que están ahí, ahí está, de la Unidad Central de Violencia, Acoso y Discriminación, María Leboroni, Mauro, pudiendo hacer una primera presentación también del protocolo y de las formas de actuación también ante estas situaciones. Después vamos a tener una instancia de talleres, en los que nos vamos a invitar a dividirnos y generar espacios entonces de taller entre docentes, entre estudiantes y entre funcionarias y funcionarios TAS. Y ahí también van a haber referentes en cada uno de esos espacios y, bueno, compartir un poco ahí la tarde desde ese lugar. Y para cerrar, sobre las cuatro y media de la tarde, para que se hagan una idea, va a estar Natalia Guido Bono y Ana Laura Di Giorgi con el cierre de la actividad en la que, por un lado, nos planteamos dar cierre, digamos, a lo que haya también acontecido en los talleres, poder hacer como una síntesis de eso. Y a su vez, Ana Laura Di Giorgi va a compartir con nosotros algunas reflexiones en torno a las violencias en la universidad. Y, bueno, preguntas, aristas, veremos. Entonces, nada, un poco contarles que va por ahí. La actividad está pensada para cerrar cinco y media de la tarde. En todas estas idas y vueltas está la mesa cerrada de un cafecito y hay también las posibilidades de darnos una tarde que también sea ahí amena con todo lo que implica. ¿Sí? Bueno, comentarles capaz que sí somos representantes, en realidad, de los órdenes y también somos representantes de los funcionarios TAS. Contarles que, a ver, la comisión también está dispuesta y está abierta a cualquier propuesta, a cualquier convocatoria que quieran hacer. Y que está muy bueno que se puedan acercar desde los distintos lugares, desde los distintos aportes. Y también en esto de poder construir lo que hacemos nosotros en educación física todos los días. O sea, lo que se hace en el ICEF es también compuesto por cada una de las personas que va transitando la institución. Y está bueno pensar todas estas cuestiones, violencia, acoso, discriminación, desde la que sea, ya sea género, ya sea racial, la que haya, ya poder pensarlo todos juntos y, bueno, invitarlos a poder sumarse desde distintos lugares. Bueno, y para ir cerrando esta etapa, este primer momento, agradecerles muchísimo la participación a cada uno, a cada uno, desde sus inserciones diversas, institucionales, y personas también de otros servicios del área de salud, también que se han acercado. Que es como muy importante también para nosotros estas coordinaciones que nos dan fuerza cuando a veces como que cuestan, ¿no? Es como que hacemos con mucho esfuerzo algunas acciones y realmente eso suma. Y bueno, y también es agradecerles la participación, bueno, desde la unidad central, a María Leboroni, a toda la gente que ha venido como trabajando y apoyando también de la Escuela de Gobierno, desde la Comisión Abierta de Equidad de Género, también de la Universidad, agradecerles. Y especialmente, como venía diciendo Flor, esto de reconocer el aporte y el lugar donde cada uno está en el momento de los talleres, porque es como poner en discusión algo que viene siendo naturalizado, entonces es empezar a desnaturalizar estas relaciones que a veces no tenemos las palabras pero sentimos como incomodidades, cosas que nos molestan. Bueno, hoy tenemos una normativa, tenemos las palabras para nombrar cosas que antes no se podían nombrar, entonces es como muy importante la participación en los talleres y darnos ese espacio de discusión que a la vez va a ser como un insumo importante para, bueno, ver cómo vamos con esto y qué cosas podemos seguir mejorando para lograr un ISEF libre de violencia. Así que... Gracias. 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 Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos, todas? Bueno, primero nos vamos a presentar. Estamos por allá. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, como dueño de casa, me parece que puedo decir, voy a abrir la charla de este espacio, por lo menos, agradeciendo al equipo de dirección por generar este espacio, al trabajo que vienen realizando desde la Comisión de Género del ISEF, y a todos los compañeros por realizar estas actividades que también le vienen a la universidad y a la comunidad universitaria, y en especial al ISEF también. Mi nombre es Mauro Darrocha, yo soy asesor legal del ISEF desde noviembre del año pasado. Y en esa calidad, digamos, vengo a compartir con ustedes y conversar sobre el protocolo recientemente aprobado, que se enmarca en toda la política universitaria de tratamiento de esta temática, y conjuntamente con los compañeros de la unidad central y con María, vamos a conversar entre todos un poquito sobre las diferentes peculiaridades que pueden tener estos procedimientos y cómo enfrentarlas como institución. Bueno, yo también soy de casa, creo. Bueno, me presento, primero que nada, buenas tardes a todos y todas, muchas gracias por venir. Yo soy María Leboroni, soy la referente institucional ante situaciones de violencia, acoso y discriminación, que ahora vamos a entrar un poco más en detalle. Bueno, buenas tardes. Yo soy Facundo Silva y trabajamos con Gabriela, que ahora se va a presentar también y ya va a dar. Comienza en la unidad central de violencia, acoso y discriminación. Ya contaremos un poco sobre ella también. Bueno, mi nombre es Gabriela Apache, también soy de la casa. ¿Por qué no? Porque coordino la unidad central sobre violencia, acoso y discriminación, pero somos Universidad de la República todos y todas. Entonces, bueno, también con prorectorado de gestión a través de Escuela de Gobierno, estamos acá y somos parte de esta casa. Así que es una alegría enorme ser parte de esta jornada, de las diferentes jornadas que ISEF viene organizando. Muy sano también haber organizado esta instancia en el marco de este gran campus. Esto de seguir pensando y seguir trabajando en encarnar la lógica de gestión de campus y pensar las diferentes estrategias, posibilidades que nos brinda el pensarnos en colectivo, en servicios, como comunidad universitaria. Y bueno, por eso también estamos hoy aquí. Nuestra unidad central sobre violencia, acoso y discriminación fue creada en el marco de una ordenanza que ya daremos detalles al respecto, pero nos interesaba empezar a conversar con ustedes en relación a por qué llega la Universidad de la República a instituir procesos de actuación, de prevención, generar normativas, generar acciones de prevención y actuación en temas relativos a derechos humanos que puedan estar afectando la vida cotidiana de personas que estudian y trabajan en la Universidad de la República. Porque sin duda hemos llegado aquí porque han habido muchos movimientos sociales, políticos, que han arribado en convenciones, en organismos internacionales, que han generado herramientas que definen cómo intervenir, en qué intervenir y qué obligaciones deben asumir los Estados parte. Entonces, sin entrar en detalles, tenemos un conjunto de normativas a nivel internacional y nacional que definen las violencias, acosos, discriminaciones, definen qué es lo que debemos hacer los Estados, qué debemos hacer las instituciones, tanto es público y privada, y cómo abordarlo. Entonces, en ese sentido, es un compromiso que tenemos como Universidad de la República, siendo parte de este país, en asumir esas responsabilidades y dar respuestas oportunas oportunas y acordes a poder ofrecer una universidad libre de violencia, acoso y discriminación, donde los derechos humanos no se vulneren, sino todo lo contrario, se protejan y se potencian. La universidad, si bien podríamos decir que si pensamos a lo largo de la historia de la humanidad, es muy recientemente que estos temas están en agenda pública, pensemos que la ONU en lo que se llama la década de las mujeres y la década de los derechos humanos, recién en los 80 empieza a instituir procesos de reconocimiento en derechos, es muy recientemente que estos temas los tenemos sobre la mesa. Hoy me acordaba, y comentábamos con las compañeras de la CAE, en el 2019, en esta casa, se hizo una jornada preciosa donde estudiantes, funcionarios, docentes, nos encontramos a pensar qué instrumentos, qué acciones, qué institucionalidad la UDELAR necesita para abordar estos temas. En ese momento no teníamos la ordenanza vigente, pero sin duda en la institución estaba. Ya desde el 2012, fundamentalmente de la mano de la organización de los trabajadores no docentes, fue generando mecanismos de actuación. Tuvimos un protocolo, un procedimiento, que la institución a lo largo de los años fue encontrando debilidades y fue definiendo que ese procedimiento no era acorde sobre todo al avance en materia de derechos que a nivel nacional se daba. En el 2019 se generan estas jornadas. El Consejo Directivo Central toma decisiones en relación no solo a profundizar una vez más la determinación de que no son admisibles ningún tipo de acción que pueda generar violencia, acoso y discriminación, sino que además se habilitó a través de un grupo ad hoc a generar, a pensar, un nuevo mecanismo de actuación. Se creó el equipo asesor, perdón, el equipo técnico que asesoraba a la anterior comisión cogobernada, ese equipo técnico con la coordinación de Silvia Franco, fue generando mecanismos de actuación, profesionalizando esas actuaciones. Y llegamos a fines del 2020 cuando el CDC aprueba la ordenanza vigente que comienza a regir en abril del 2021. Vamos a avanzar un poquito más. No, no, no. Bueno, en esto del contexto de la universidad en relación a cómo viene identificando las violencias, los acosos y las discriminaciones que se dan en la propia institución, en el año 2021 se presentan los resultados de la primera encuesta de prevalencia, de violencia, acoso y discriminación en el ámbito universitario. O sea, se relevaron situaciones que se den entre docentes, estudiantes o funcionarios en la Universidad de la República. Fue una encuesta que se aplicó a estudiantes, por un lado, a funcionarios y a docentes. Por eso es que también los resultados van a ver que se arrojan por población. Y es la primer foto que tiene la universidad en su historia, donde ve qué es lo que pasa en relación a estos temas. Hasta ese entonces lo que había eran enunciados, reivindicaciones, sensaciones de que el tema de la violencia era un tema a abordar, que inclusive era preocupante. Pero también convivían relatos del estilo, en la universidad estos temas no nos pasan tanto, o no nos pasan como en otros lugares. Y otro tipo de enunciados que contrastaban, digamos, esa sensación de muchas y de muchos. Hoy la universidad tiene esta foto, que al menos nos da un parámetro, en un punto, para poder seguir profundizando y reflexionando sobre cómo estamos. En esta encuesta, algunos de los resultados que arrojan, los queremos compartir, para que también pintarles a ustedes un poco el panorama, arroja que la mitad de las mujeres en la Universidad de la República, el 58 con 1 en el caso de las mujeres docentes, el 42 con 9 en el caso de las estudiantes, y el 47 con 6 en el caso de las mujeres funcionarias, respondieron en la encuesta que sufrieron al menos una situación de violencia, o de violencia basada en género en la universidad, o hacia la mujer. Es un dato bastante relevante. Otro de los resultados que arroja la encuesta es que también en la mayoría, en el 92 en el caso de las docentes, en el 91 con 7 en el caso de las estudiantes, y en el 80,9 de las funcionarias, esas violencias eran ejercidas por varones, docentes, funcionarios o estudiantes varones. Son quienes mayoritariamente ejercen violencia o agreden en la universidad, y más o menos la mitad de esos varones tenían una posición jerárquica o de poder superior, ya sea porque se van en la relación docentes-estudiantes y tenían una cuestión jerárquica de poder mayor, como en el caso, por ejemplo, de docentes o funcionarios, docentes de grado mayor, y en el caso de funcionarios, un cargo superior jerárquico mayor. Pero otro de los datos que releva la encuesta, que nos parece muy importante, es no solo saca una foto de qué tipo de agresiones y demás se dan en la universidad, sino que releva consecuencias. ¿Qué sienten las personas que tienen como consecuencia al vivir situaciones de violencia? En el caso de las docentes, marcan que en el 56,4% de las personas que señalan, tanto hombres y mujeres, que sufrieron o vivieron alguna situación de violencia, marcan que tuvo como consecuencia un descenso en la satisfacción laboral, le sigue con el 43,5%, consecuencias de corte emocionales o afectivas, y en un 25,5%, un descenso en la productividad laboral. En el caso de los estudiantes, señalan como principal consecuencia las emocionales, luego la pérdida de motivación al estudiar, y la tercera causa mayoritaria es el descenso del rendimiento académico. En el caso de los funcionarios, las funcionarias, un descenso en la satisfacción laboral, 53,9%, emocionales, y un deterioro en la salud, es la tercera consecuencia que identifican como una de las cosas que le pasa al vivir situaciones de violencia. Todos sabemos que la violencia, obviamente, tiene una afectación que es individual, subjetiva, a la persona que es agredida, pero estos resultados también arrojan de que hay un repercute, es algo que es sabido, pero también arrojan de que, y se comprueba también en esta encuesta, que la violencia repercute en también los principios y los propósitos de la universidad, ¿no? También afecta cómo la universidad está produciendo, la calidad en la que está produciendo, el clima, la satisfacción que tienen y tenemos las personas que trabajamos o estudiamos en la Universidad de la República, por lo que abordar las violencias no es sólo abordar la afectación individual, sino también pensar y problematizar en la universidad y el conjunto también de sus propósitos y de sus objetivos y de cómo mejorar en ese sentido también. ¿La ordenanza, querés? ¿Empezamos? ¿La JEP? Bien. Bueno, como les decíamos, tenemos hoy actualmente una ordenanza que rige para toda la universidad, para todos los ámbitos, tanto educativos como laboral. involucra a todos los funcionarios, docentes, no docentes, estudiantes, personas contratadas por empresas de manera permanente o eventuales, o visitantes que en el marco de procesos de enseñanza, investigación o extensión, tienen algún vínculo formal con nuestra institución. También la ordenanza lo que establece es que comprende todas las situaciones de violencia que ocurran en ámbitos universitarios como edificios universitarios, pero también aquellos que ocurran en medios de tecnología de la información y comunicación, como por ejemplo en las redes sociales, o las que son producidas fuera de locales universitarios, como por ejemplo en salidas de campo, sabemos que es algo que, por ejemplo, Licef tiene varias salidas de campo, o actividades fuera de edificios universitarios, pero como tienen que ver con actividades vinculadas a la universidad, también son comprendidas los comportamientos de violencia que ocurran en el marco de esas actividades, siempre en el marco de relaciones entre docentes, funcionarios también egresados y están vinculados a esas actividades. La ordenanza nos permite, nos da un marco interpretativo sobre cómo interpretamos conductas, acciones, situaciones. La política en violencia, acoso y discriminación que el Audelar aprobó junto con la ordenanza, define y sugiere dos marcos interpretativos especialmente jerarquizados, que es la incorporación de la perspectiva de género y la perspectiva interseccional. Y a su vez, en uno de sus artículos, la ordenanza incorpora un conjunto de definiciones que algunas vienen de marcos teóricos y otras vienen de marcos normativos, es decir, son las definiciones que legislaciones nacionales o internacionales definen en relación a cada uno de estos. Cuando desde la unidad central o los equipos técnicos de los servicios trabajamos en el marco de denuncias, debemos de alguna manera de intentar situar y comprender esa situación en función de las definiciones que están vigentes. Y las situaciones en general no son puras, encontramos matices. Y en ese sentido lo que le tenemos que ofrecer a los servicios cuando actuamos en el marco de denuncias, que después vamos a explicar de qué se trata, es ofrecer una interpretación objetiva, fundada, sobre cómo interpreta el equipo técnico que tiene independencia técnica esa situación y qué sugerencias y recomendaciones le hacemos al servicio. La ordenanza nos permite, esta ordenanza que de alguna manera modifica en relación a los procedimientos anteriores, distinguir los ámbitos orgánicos, asesores, cogobernados, cogobernados, que son asesores al servicio, por ejemplo, las comisiones como el equipo de la comisión que estuvo hoy presente, que son asesoras, en este caso, la comisión directiva de ISEF, o en la caso de las facultades, las comisiones que son asesoras a los consejos, o la comisión central de violencia, acoso y discriminación, que es un órgano cogobernado asesor al consejo directivo central. Y tiene cometidos particulares. Después están los ámbitos de actuación profesional. Estos ámbitos de actuación profesional son la unidad central sobre violencia, acoso y discriminación, y aquellos servicios que tienen equipo técnico, que son equipos técnicos de una o más personas, que lo que se busca y se promueve es que tengan un enfoque multidisciplinario, que hagan ejercicio profesional, pero al mismo tiempo cuenten con especialización en esta materia. ¿Por qué se insiste en lo de la especialización? Cuando ustedes van al médico porque les duele el pie, ¿van al oculista? No, van al especialista de pie, aunque todos sean médicos. Entonces, hacemos énfasis en la especialización por la importancia de poder incorporar estos marcos interpretativos en género, en perspectiva interseccional, en derechos humanos, en violencia, para poder dar una interpretación acorde y poder asesorar a los servicios y a los órganos en cómo abordar y cómo prevenir las violencias, acosos y discriminaciones que puedan reproducirse en el ámbito laboral y educativo. Y luego tenemos los ámbitos referentes de los servicios que hoy está representado en ISEF por María Leboroni y hay muchos otros servicios que también tienen referente, que es con quienes pueden hacer consultas. Y bueno, María después explicará cuál es su cometido aquí. Bueno, los cometidos de las comisiones gobernadas es un poco, como les comentaba Gabriela, el asesoramiento a los espacios gobernados sobre cómo mejorar la política, poder hacer un seguimiento, monitorear cómo se vienen desarrollando, implementando las políticas y demás, y haciendo sugerencias sobre, bueno, justamente cómo mejorar y demás, los mecanismos y los procedimientos. Proponer también acciones de sensibilización, por ejemplo, esta jornada, entiendo que también, entre otras cosas, surge de esa construcción que las comisiones aportan. Y obviamente son espacios gobernados que están conformados por integrantes de los distintos órdenes. Por lo general, también tienen la integración de funcionarios y funcionarias, y están integrados por algún representante de la dirección, ya sea de los servicios, como a nivel central, está integrado por una representante del prorectorado de gestión. Los cometidos de la unidad de equipos técnicos y referentes tienen que ver con la prevención, poder, por ejemplo, brindar información al servicio, generar instancias de sensibilización, de diferentes cuestiones vinculadas a cómo prevenir este tipo de situaciones. En el caso de equipos técnicos y referentes, está el cometido de la consulta, es un espacio que la ordenanza institucionaliza para que cualquier persona de la universidad pueda llevar su situación, de la que está viviendo, o de la que sabe que capaz que alguna otra persona está pasando, para buscar información sobre qué es lo que se podría hacer en la universidad, cómo funcionan los distintos procedimientos, las distintas herramientas con las que cuenta la universidad, las que están en la ordenanza, y otras que también se pueden utilizar o pensar en usar para abordar las situaciones. Y es un espacio que es confidencial, es reservado, se rige por todos los principios que ahora vamos a ver también más adelante, que están descriptos en la ordenanza, y es un espacio no vinculante. Esto significa que al consultar, no significa de que la universidad, ya sea la referente o el referente, o aquellos equipos técnicos que reciban la consulta, no van a hacer algo con esa información que reciben de la persona que consulta. La única forma en que pueden hacer algo es con el consentimiento y con el aval de la persona que consulta. Otro procedimiento que es nuevo en la ordenanza es el procedimiento alternativo de resolución de conflictos, uno de los aspectos que se evaluó en relación al procedimiento anterior, y que también es algo que viene siendo estudiado desde el punto de vista de cómo surgen o cómo se generan muchas de las situaciones de violencia, tiene que ver con no abordar conflictos a tiempo, que esos conflictos empiezan a escalar y devienen en situaciones de violencia cada vez más complejas y agresivas. Entonces la ordenanza lo que crea es este procedimiento que lo que busca es abordar conflictos a tiempo, cuando están en etapas de conflicto y no en situaciones de violencia. Entonces para eso la ordenanza lo que dice es que se puede pedir, solicitar que un equipo técnico intervenga en una situación ya sea entre dos personas, en un colectivo, en un grupo de estudio, en un grupo de trabajo y demás, que intervenga y que piense algún dispositivo de intervención en procura de abordar ese conflicto, de generar acuerdos que superen esa situación, justamente también para que no siga escalando ese conflicto y también como una cuestión de preventiva en relacionar situaciones de violencia. Este procedimiento, como ustedes ven, vieron que está separado lo de los cometidos A y B. En cometidos A son los que aplican para todos, ya sean los equipos técnicos como los referentes, y los B son sólo para los equipos técnicos, o sea quienes estén contratados en los servicios como técnicos o la unidad central. Este procedimiento es de uso, digamos, o sea de evaluación y de ejecución de la unidad o equipos técnicos. El siguiente procedimiento es el de la denuncia, que también en la ordenanza, si van a ella, van a poder leer un montón de características que tiene y que están detalladas en el proceso de denuncia. Ahora también vamos a seguir hablando y comentándolo un poco más, pero también es estricto la actuación técnico-profesional. y también establece el seguimiento como un procedimiento a realizar, digamos. O sea, la ordenanza no se queda con explicar e institucional cómo llevar adelante una denuncia, sino que también nos pide a quienes llevamos adelante la política que brindemos seguimiento a las personas, saber cómo siguió la situación y cómo siguen las personas en relación a lo denunciado, tanto quien denuncia como quien es denunciado. Este seguimiento es en general para todas las personas involucradas, como también para el servicio. ¿Qué ha hecho el servicio con el informe que le llega sobre un proceso de denuncia? ¿Qué acciones han tomado? Y demás. Y poder también hacer un seguimiento en esa situación en procura de que se le dé andamiaje institucional y que la situación no quede como una denuncia que después no se haga nada con ella. Bueno, muchas gracias Facundo y Gabriela. La idea ahora es poder ver cómo aplicamos esta ordenanza a nivel de ISEP. Voy a hacer como un pequeño raconto histórico. La ordenanza se aprueba en abril de 2021. Comienza a regir. Comienza a regir. Y en junio de 2021, bastante rápido, la comisión directiva le encomienda a la COSET de ISEP generar un protocolo de actuación interno, definir cómo se va a aplicar esta ordenanza. Entonces la COSET diseña ese protocolo, asesorado también por la Comisión de Equidad y Género, y empieza a regir su primera versión en diciembre de 2021. Bueno, en junio de 2021 también se me designa a mí como referente institucional, tal como lo define la ordenanza, como referente institucional ante situaciones de violencia, acoso y discriminación. Y con eso se crea un mail de contacto, que en algún momento va a aparecer acá, que es para ponerse en contacto con el espacio de referencia. Y aprovecho para aclarar que es un mail que solo tengo acceso yo, así que básicamente me llega a mí y yo lo recibo. Los objetivos de este protocolo, bueno, aplicar la ordenanza, definir cuáles van a ser los procedimientos, define claramente, y ahora lo vamos a ver, cuáles son los plazos que tenemos para trabajar estas situaciones. Y el alcance, que al igual que la ordenanza, este protocolo rige a nivel nacional, o sea, en todas las sedes, y más allá de situaciones que se den en las sedes, como decía Facundo, implica situaciones que se den en espacios formales, como puede ser aula, un campamento, un viaje por estudio o trabajo, pero también en algunas más informales, como Instagram, WhatsApp, situaciones que hemos vivido en el espacio virtual, en EVA. Así que, bueno, eso se define un poco en el protocolo del alcance. No sé, Mauro, si querés, está. También se define el rol del espacio de referencia, que vamos a pasar a detallar. Básicamente es recibir consultas sobre situaciones, posibles situaciones de violencia, acoso o discriminación, recibir denuncias, y ahí derivarlas a la unidad central. Ahora vamos a ver bien el procedimiento. Y hacer el seguimiento, como decía Facundo, ante las situaciones de consultas y de denuncias. Bueno, vamos a seguir hablando un poquito del protocolo, a seguir hablando un poquito de ISEF, que es a lo que vinimos, más allá de toda la política institucional central, que también nos aplica. El protocolo del ISEF, como bien decía María, comienza a regir en 2021. En 2022 tiene algunas modificaciones, y es la última versión, la versión de noviembre de 2022. Y los cometidos, el cometido principal que tiene este protocolo, más allá de, como dije, toda la normativa central universitaria, es bajar a tierra, bajar al ISEF, a la institución ISEF, toda la política institucional central. O sea, ¿qué viene a ser el protocolo? Es a darle nombre a cuáles son los espacios de referencia en la institución, a quién nos podemos dirigir en ISEF, ver a quién le podemos hacer una consulta, quién va a ser que nos responda, quién va a ser quien nos oriente. Bien, eso me parece bastante relevante. Y dentro de los principales cometidos está el de lograr en ISEF, como bien hablaban las compañeras de la Comisión de Género, de lograr un ambiente sano, de inclusión, libre de situaciones de violencia, acoso o discriminación. La relevancia que tiene este protocolo para ISEF, me parece, personalmente, que cuando se aprueba este protocolo, la Comisión Directiva realiza una declaración que es que se compromete a llevar adelante la política institucional de erradicación de situaciones de violencia, acoso o discriminación de la institución. Y en realidad eso me parece muy relevante, ya que la autoridad, quien va a ser quien, en última instancia, en un procedimiento administrativo, tome la decisión de seguir adelante o no, o de llevar hasta las últimas consecuencias una denuncia, o una situación, o la resolución de un conflicto, es quien se comprometió con esta política. Y eso me parece muy importante. ¿Vamos? ¿Sí? No lo vamos a aburrir tanto. ¿Se escucha bien ahí? ¿Sí? Bien. Vamos a hablar un poquito del protocolo. También... ¿Sí? Bien. En cuanto al objeto, básicamente tiene muchas similitudes con la ordenanza de violencia, acoso y discriminación, ya que va a regir en los procedimientos que se llenan adelante en el ISEF ante estas situaciones. Como hablamos de lograr un ambiente libre de discriminación, ambientes sanos e inclusivos. El ámbito subjetivo de aplicaciones, a quién se le aplica este protocolo, se le va a aplicar a todo el personal técnico, funcionarios TAS, a docentes, a alumnos, y también a personal de empresas terciarizadas que esté trabajando acá. También se le va a aplicar este protocolo. Nosotros estamos trabajando en que realizar una cláusula que cuando hay licitaciones, que se contratan servicios donde empresas terciarizadas tienen que trabajar en las instituciones, estén obligados a colaborar con estos procedimientos y me parece que es algo bastante importante, porque no solo se generan situaciones entre docentes o entre estudiantes, sino que tenemos que cuidar por todas las situaciones que se puedan llegar a generar. También el ámbito espacial de aplicación, como bien decía María, no se limita a las situaciones que ocurran acá dentro de la institución, dentro del edificio ISEF, sino que un campamento también aplica, salidas de campo, como tiene ISEF, como bien decía María, el tema de las redes sociales, en WhatsApp. Es importante destacar que aplica a relaciones que se generen en ocasión del ISEF, en ocasión de la vida universitaria, porque más allá que yo me encuentre por la calle caminando un docente, en ese momento no deja de ser mi docente y está en una relación de jerarquía ante mí y hay una relación de poder desigual. Todo lo que se pueda generar a partir de eso también puede aplicar este protocolo. Bien. Después estábamos hablando un poco de los principios. Vayamos a, para no aburrir, no vamos a nombrar a todos y no vamos a profundizar en cada uno de ellos, pero me parece importante ir a algunos puntuales. El tema es de la celeridad, que ya lo vamos a ver cuando hablemos de los plazos, vamos a ver que son plazos muy cortos de tramitación y de actuación, tanto en la unidad central como el espacio de referencia, como también luego cuando se decreta algún sumario o investigación administrativa, son plazos muy cortos que, bueno, ya hemos hablado que también se pueden reducir más y, bueno, estamos trabajando para eso. El tema de la reserva. Estos procedimientos son reservados y hay mucha confusión en los términos qué es reserva, qué es confidencialidad, qué es secreto. Que existe una reserva de estos procedimientos quiere decir que se va a cuidar el derecho de intimidad de las personas, los datos personales y principalmente para no frustrar la prueba, porque estos procedimientos son reservados por un tema de que necesitamos que no se estén ventilando las declaraciones que se toman o en la unidad o las consultas que se realizan a María o en un sumario administrativo que no se ventilen porque en realidad eso no favorece al procedimiento, ya que no se están velando las garantías, cuidando las garantías tanto de la persona denunciada como del denunciante y eso puede generar un error en el procedimiento, se puede velar de nulidad ese procedimiento y todo lo que se hizo puede ser en vano. Por eso es necesaria la garantía de reserva. La confidencialidad, por otro lado, quiere decir que el procedimiento es confidencial, pero no eternamente, sino que hasta que el órgano decisor tiene que tomar la decisión, porque en estos casos el informe que se genera tanto en la unidad como el informe que genera el asesor legal cuando realiza el tratamiento de un asunto tiene que ser discutido por los órdenes y va a ser discutido, por ejemplo, en una asamblea de estudiantes. Y ahí no podemos hablar de confidencialidad porque la gente para decidir y para tomar decisiones tiene que estar en conocimiento. Esto es importante cuando, por ejemplo, hablamos de reservar la identidad. La identidad nosotros muchas veces la reservamos y en los informes que elevamos a los consejos o que se elevan a la toma de decisiones, por ejemplo, acá la comisión directiva, no ponemos fulanito de tal, dijo tal cosa. Generalmente, cuando realizo los informes, pongo testigo A, testigo B, se cuida la identidad en ese sentido. Pero no quiere decir que el denunciado o su abogado no van a tener acceso a eso, porque una de las garantías principales es el derecho de defensa, que también es un principio y es constitucional, y ellos tienen derecho también a defenderse de esa manera y conocer quiénes son. Pero estamos por lo menos cuidando que los integrantes de la comisión directiva no sepan quiénes son los que atestiguaron. Y en ese sentido se está cuidando el derecho de reserva y el derecho de confidencialidad. Pero no es un procedimiento secreto. Esa es un poco la diferencia. Igualmente luego con las consultas y demás podemos profundizar en eso. La no re-victimización me parece que es otro de los principios fundamentales. Y en este, o sea, la no re-victimización quiere decir evitar innecesariamente que una víctima realice un relato de los hechos sin fundamento. Esto quiere decir que no lo haga sin tener una razón por qué tenga que repetir ese relato, ya que le genera un perjuicio a sí misma. En este caso, nosotros siempre recomendamos que se sigan los canales institucionales recomendados, ya que si se busca realizar por otro lado, como, bueno, por ejemplo, pongamos, por ejemplo, que se realice un escrache, como se han realizado en otros lados, que vale la aclaración, nosotros nunca vamos a juzgar que se realicen escraches porque no estamos en posición de hacerlo, ya que muchas veces es la única manera que se tiene para poder plantear la situación y ser oídos. No juzgamos eso, pero no lo recomendamos, ya que si se hace un escrache, quizás se tenga que hacer como institución, primero una investigación de urgencia, luego una investigación administrativa, y luego un sumario. Y repetir tres veces el relato donde la denunciante tenga que declarar tres, cuatro veces, no es lo más adecuado para ella misma. Por eso recomendamos sí hacer una consulta, quizás sí hacer una denuncia, y el relato no va a tener que ser repetido tantas veces. Otro de los principios, la presunción de inocencia. La presunción de inocencia es algo que nosotros tenemos que cuidar también, porque como institución, como universidad, nos tenemos que dar un procedimiento que esté a la altura, ¿no? Y también tenemos que cuidarnos, porque estos procedimientos no solo los vamos a tener acá adentro, y no los vamos a tener que defender solo hacia adentro de la institución, sino que frente a terceros, en el caso de que haya un reclamo judicial, en el caso de que haya un reclamo ante lo contencioso administrativo, y en ese caso tenemos que velar por esos principios y dar garantías a todos los integrantes, los participantes del procedimiento. Y otro de los principios que me parece importante es la valoración de la prueba, que más adelante lo vamos a profundizar, pero nosotros hablamos de que la valoración de la prueba en estos casos de acoso tiene que realizarse desde la perspectiva de la víctima. ¿Qué significa eso? Tiene que ver, tenemos que ponernos en el lugar de la víctima y desde ese lugar hacer una interpretación del relato que nos está haciendo y de cómo sucedieron los hechos. Eso es importante, porque nuestros tribunales están haciendo una modificación en ese sentido y están aceptando que en estos casos de acoso, violencia y discriminación, muchas veces suceden en la intimidad, suceden cuando el agresor y la víctima están solos y muchas veces es muy difícil llegar a una prueba acabada como en otros procedimientos donde puedo tener testigos presenciales, puedo tener documentos y demás. Acá muchas veces estamos ante el relato de la víctima y el relato de un testigo que dijo, bueno, cuando salió yo la vi afectada, me contó, estaba de tal manera y todos estos indicios son valorados por un tribunal a los efectos de poder llegar a una conclusión. Y nosotros también hacemos esa valoración. Se habla de la sana crítica. La sana crítica también implica en estos aspectos porque la sana crítica quiere decir la experiencia, toda la experiencia que tiene el órgano decisor y una lógica pura, digamos. Entre la lógica y la experiencia, eso nos lleva a ver que en estos hechos no podemos requerir un testigo presencial de los hechos porque muchas veces, como decía, suceden en la intimidad. Y eso son especificidades que tiene la valoración de la prueba en estos casos. No sé si ahora vamos al procedimiento de tratamiento de una denuncia. Sí, antes de eso voy a pasar por el de consulta, que lo tenía que haber dicho antes y me lo salteé. Como les decíamos, el espacio de referencia puede atender, el espacio de referencia y la unidad central pueden atender tanto situaciones de consulta como de denuncia y aquellas consultas que lleguen al mail, al mail del espacio de referencia, yo tengo cinco días hábiles para dar respuesta y agendar una entrevista que puede ser presencial o por Zoom. Pero me parece importante decir los plazos porque no es un mail que yo voy a mandar y vaya a saber cuándo me responden, sino que hay plazos estipulados para eso. Nos parece, y acá creo que hablo por los cuatro, y me parece importante que estemos los cuatro porque muchas veces funcionamos como equipo. Los cuatro promovemos bastante la consulta en varias situaciones, pero cuando tengo dudas de que algo está pasando y no me doy cuenta si lo que es es un conflicto laboral, si tengo un problema vincular con un compañero o si es una situación de violencia, acoso, hagan la consulta y ahí cuando en el encuentro conmigo, yo no les voy a decir, y esto aclaro, yo no voy a tener los elementos para decirles esta situación configura violencia, acoso, discriminación, pero sí muchas veces lo que hacemos es leer la ordenanza, leer el concepto que define la ordenanza y muchas veces eso aclara un poco. Y por otro lado, puede pasar también que estoy segura o seguro que quiero hacer la denuncia. Bueno, ahí también pasemos por el espacio de consulta porque es importante que en ese espacio de consulta lo que se trabaja es dar información sobre los plazos, sobre cómo va a ser el procedimiento, sobre qué puede implicar el procedimiento. Entonces, cuando estoy segura que quiero hacer una denuncia, también pasemos por esta instancia de consulta y tener clarísima la información, porque además es un derecho tener la información clara. ¿De consulta? Bien, ahora pasamos a la denuncia. La denuncia también la pueden hacer tanto en la unidad central como conmigo. Yo no voy a dar trato a esa denuncia, simplemente la voy a recibir y tengo un plazo de 24 horas para pasarla a la unidad central, que son ellos quienes la van a trabajar. Lo que se solicita para presentar una denuncia es un formulario que necesariamente tiene que estar el nombre de quien hace la denuncia, que puede ser individual o grupal, pero necesitamos que tenga nombre y firma, esto que decía Mauro hoy, que no puede ser anónima, y necesitamos los datos de la persona que es denunciada. Capaz que a veces no tenemos el nombre exacto de cómo se llama, pero sí podemos hacer referencia que trabaja en la unidad de vedelía, por ejemplo. Y en ese formulario también lo que pedimos es una breve, brevísima descripción de cuál es la situación. No sé si tengan más de la denuncia. Esto que decía Mauro, que no es necesario tener pruebas o testigos, que solo mi relato es suficiente, y después las y los expertos verán qué hacer con eso. Bueno, como parte del procedimiento de cómo se lleva adelante el proceso de una denuncia, se recoge el relato, el testimonio de la persona que denuncia, también de la persona denunciada, y se evalúa también la realización de entrevistas a personas en calidad observadoras o testigos, o que puedan dar indicios, como dice Mauro, sobre comportamientos o actitudes de las personas involucradas, o que hayan pasado por situaciones que puedan ser parecidas o análogas y demás, para poder comprender. Y como parte del cometido de la tramitación de la denuncia, lo que se hace es un informe que describe la situación, la interpreta desde un punto de vista técnico profesional, y llega a una conclusión sobre qué, ante qué nos estamos enfrentando, o presuntamente nos estamos enfrentando en la situación de denuncia, que eso puede significar que hay elementos suficientes para suponer que se está ante una situación de violencia, de acoso, de discriminación, de qué tipo de violencia se está hablando y demás, o decir que la denuncia, que del proceso no se encuentran elementos que den cuenta que se trate de una situación de violencia. Eso también podría pasar en la tramitación de una denuncia, eso es informado a las partes involucradas, denunciantes, denunciados, y al servicio. El informe llega a la dirección para su tramitación en el órgano máximo de co-gobierno, siguiendo la reserva y la confidencialidad, también como lo explicó Mauro. En ese proceso también los equipos técnicos tenemos la posibilidad de sugerir la adopción de medidas de protección, para que durante el tratamiento de esa denuncia, y a posteriori también en los procesos de investigación, que ahora Mauro va a comentarnos también un poco más, se puedan dar justamente medidas de protección para que ese proceso se desarrolle de la mejor manera. Eso puede implicar a veces separar a la persona denunciada de su cargo, de sus tareas, asignarles otras, otro lugar de trabajo, que la persona denunciada no corrija o no evalúe a quien denuncia, podemos ser lo suficientemente creativos en un proceso que también está bueno realizarlo con las autoridades del servicio, para ver justamente qué medidas son las que mejor se adecúan a la situación en procura de que justamente se dé la protección deseada, y bueno, sepan que también en la tramitación de una denuncia se pueden sugerir y después el servicio adoptar medidas de protección. Bien, ya habíamos hablado un poquito de eso. Bien, perfecto. Bien, antes de entrar en los procedimientos administrativos, una cosita que me quedó. El procedimiento alternativo a resolución de conflictos, que bien hablaba Facundo hace un ratito, es un procedimiento novedoso, que no hay mucha experiencia en la universidad, pero la ordenanza lo plantea como una alternativa, y yo creo que puede ser una buena herramienta para llevar adelante, no en todos los casos, porque no vamos a llevar adelante un proceso alternativo de negociación de conflictos, que quiere decir una mediación, sentar al denunciante y denunciado en frente, ante una situación de acoso. Pero sí podemos llegar adelante un procedimiento de este estilo en algún tema de relacionamiento laboral, estudiantil, con un docente, porque de esa manera vamos a evitar y vamos a prevenir que se generen otro tipo de situaciones como pueden ser de violencia, acoso o discriminación, cuando se trata de una etapa inicial, digamos, para evitar una escalada. Estos procedimientos no pueden ser llevados adelante por cualquier persona, tiene que ser una persona que esté sensibilizada, como decía, no puede ser cualquier tema que llevemos ante esta herramienta, no puede haber desequilibrio de poder tampoco, no puede ser un docente y un estudiante, o un jerarca y un empleado, digamos, porque de esa manera qué tanta libertad tenemos a la hora de negociar. Bueno, otra de las cositas que me había quedado es el tema de las denuncias anónimas. Las denuncias anónimas en el ámbito del acoso, yo entiendo que está bien que la gente denuncie de la manera que puede, pero es un tema que no nos permite avanzar demasiado cuando las denuncias son anónimas, porque el acoso tiene una particularidad que es muy importante, que una misma situación puede ser acoso respecto de una persona, pero no de otra. Ahí hablábamos un poco de la perspectiva de la víctima. En este sentido, es necesario que la persona que se sienta acosada me identifique cuál es el hecho por el cual se siente acosada y cuál es la persona mediante la cual se sienta afectada. Porque yo no puedo decir, él se sintió acosado porque en realidad yo no tengo herramientas para eso, porque yo no tengo su sensibilidad y yo no tengo su perspectiva tampoco. De esa manera nosotros señalamos que tiene que ser una denuncia firmada e identificado también la persona denunciada. Ahora entramos a los procedimientos administrativos. Que estos procedimientos pueden ser decididos o resueltos por la autoridad competente, en este caso la comisión directiva, en cualquier momento. No es necesario que pase por todo el procedimiento de la unidad central o de la consulta y demás. Ante el conocimiento o que llegue a la comisión directiva una situación que amerite resolver una investigación administrativa, una investigación de urgencia o un sumario, se puede realizar. Hasta incluso paralelamente. No obstante, siempre es importante que se pase por estos pasos de trámite porque al hacer la consulta con María la persona va a poder despejar sus dudas y ver cuál de los aspectos que viene a plantear son pasibles de una denuncia, cuáles pueden ser un tema de conflicto o relacionamiento y cuáles no serían objeto de una denuncia para que pueda seguir un procedimiento administrativo. Asimismo, en los casos que llegan a la unidad central, como bien decía Gabriela y Facundo, ellos toman declaraciones a observadores, a denunciantes, a denunciados, y brindan elementos al servicio para que pueda tomar una mejor decisión y luego el procedimiento administrativo derive con otra facilidad. Ya que de lo contrario, si hay una denuncia que no tiene todos los elementos que se necesitan, hay que salir a recolectar pruebas y demás que eso puede entorpecer un poco la tramitación. La investigación administrativa se decreta cuando los hechos y los responsables no están plenamente identificados. Se investiga, se investiga todo. Se presume que puede haber alguna circunstancia inadecuada y en ese caso hay que investigar los hechos, investigar quiénes son los responsables de estos hechos y qué perjuicio se generó y a quiénes. Cuando tenemos plenamente identificado cuáles son los hechos y plenamente identificado a un responsable donde presumimos que pudo haber cometido alguna falta administrativa, ahí hay que dictaminar un sumario. Los plazos para esta tramitación administrativa son de 180 días en la investigación administrativa y de 200 días para los sumarios. Estos son los procedimientos necesarios a efectos de poder sancionar a un funcionario incluso llegando hasta la destitución. Siempre para poder destituir a una persona es necesario plantear un sumario administrativo donde la persona pueda ejercer su derecho de defensa. ¿Bien? Bueno, transmitirles que sin duda que el proceso de edificar una política en materia de violencia, acoso y discriminación no es de un día para otro, no es de una vez y para siempre, es un proceso de construcción de idas y vueltas, de múltiples rodeos, de avances y tal vez algunos retrocesos, porque implica encarnar una comprensión y un consenso colectivo, institucional, de que son inadmisibles las violencias, los acosos y las discriminaciones. Y en ese sentido, construir ese consenso requiere un cambio cultural profundo. ¿Por qué estas violencias, acosos y discriminaciones que se expresan en la universidad, en los ámbitos laborales o educativos, son una muestra de lo que sucede en toda la sociedad? En ese sentido, la institución tiene el desafío de generar procesos de evaluación, monitoreo y adecuación de los instrumentos institucionales de manera permanente, de repensar y evaluar los espacios que actuamos desde la perspectiva interdisciplinaria, desde una perspectiva de género, desde la perspectiva interseccional, desde una perspectiva de derechos humanos, los diferentes ámbitos que actuamos si estamos actuando de manera acorde a la normativa y también hacerle una crítica a la normativa que hoy tenemos. Porque hoy, cuando decimos tenemos una ordenanza o tenemos una legislación nacional en materia de acoso sexual, por ejemplo, es una base, es una base mínima garantista de derechos. No es el horizonte, es el punto de partida. Y en ese sentido, como universidad pública autogobernada y autónoma, perdón, es necesario que podamos pensar en qué otros instrumentos y qué críticas hacerle a nuestros instrumentos actuales para poder avanzar en materia de derechos humanos. Como Universidad de la República, que somos la principal institución superior del país, deberíamos de estar un paso adelante de toda la institucionalidad pública del país. Y en ese sentido y en esta materia tenemos ese desafío. Ser ejemplo también para el país en ese sentido. Queremos invitarlos a que sientan que somos espacios de escucha, legitimados, que actuamos con responsabilidad, tanto desde el servicio, con la referente, como con la unidad central. Trabajamos muy de la mano con el asesoramiento de los asesores legales, de los servicios y de la Dirección General de Jurídica, en este sentido, para todos, ¿no? Para personas que son potencialmente denunciantes, potencialmente denunciados, observadores, testigos, personas que son cercanas a determinada situación que les preocupa y no saben cómo actuar, qué deberían de hacer. Entonces, en ese sentido, estamos a disposición para escucharlas, para escucharlos, para pensar, devolverles a ustedes con el debido asesoramiento, qué posibilidades tienen en función de las herramientas institucionales que hay, tanto a nivel dentro de la universidad como a nivel nacional. Y, bueno, y acompañarlos con responsabilidad y objetividad en el proceso que cada uno de ustedes quiera llevar adelante. A continuación, ahí les recordamos, está la página web de la Universidad de la República, donde está la información de la política universitaria en materia de violencia, acoso y discriminación, nuestros datos de contacto y el dato de contacto que mencionaba María para consultas, seguimientos o denuncias. Entonces, de repente, estos encuentros y estos intercambios también son muy movilizadores, nos dejan pensando de lo que nos plantea el equipo más desde la unidad y el equipo de acá de ISEF que atiende los casos concretos. Y, bueno, un poco ahora la propuesta, y es la propuesta que planteó ISEF y que planteó tanto para el Cure como para esta actividad, es una propuesta que se basa en poder intercambiar desde lo vivencial y que puedan intercambiar sobre las situaciones concretas. Recién una compañera planteaba, varias compañeras planteaban justamente situaciones incluso vivenciadas propiamente y, bueno, en sus propios cuerpos, sentimientos, y que querían, bueno, a ver qué pasaba después, ¿no? Y se hacían varias preguntas que tenían que ver con el qué hacemos. La propuesta que se hizo y un poco que se hizo porque la Comisión de QI hay género, ¿sacá? La Comisión de QI hay género nos hace una propuesta con el equipo de talleristas, digamos. Bueno, capaz que esto empezamos un poquito atravesado. Mi nombre es Natalia Guido, bueno, para quienes no me conocen, e integro la Comisión, el equipo técnico del modelo de calidad con equidad de género, junto con María Victoria Spasandín, que anda por ahí, Susana Tomei, que anda por ahí, y María Levoroni, que también anda por ahí, pero en otro de sus roles. Y junto con Victoria y con Susana, nos proponen que generemos justamente una serie de talleres, que podamos trabajar en talleres estos temas. Y la Comisión de acá trabajó sobre casos concretos, casos que son ficcionados, tan ficcionados que ya los armaron y nosotros a algunos les hicimos algunos cambios, ¿sí? O sea, los casos que vamos a trabajar en los talleres son totalmente ficcionados. La idea es que podamos trabajar en estos casos, es que podamos trabajar si efectivamente vemos alguna situación de violencia o de discriminación, en este concepto amplio de violencia que trataba recién y traía recién Facundo, y que también que podamos pensar qué hacemos con esto. ¿Qué hacemos con esto en términos personales, en términos institucionales y en términos más comunitarios, en términos sociales más amplios? También si alguno tiene alguna idea. Lo digo porque recién un poco algunas de las cuestiones que se planteaban tenía que ver con ideas concretas, con elementos concretos de dificultad y de problema que encontraban en situaciones, en los casos que se vivían y qué hacer con ello. Y bueno, el momento para escribir y dejar escrito qué hacer con ello es ahora, en este rato que se viene. A mí me parece que para poder, esto voy a hacer así, y aunque no lo crean, más o menos todo eso se planteó, pero lo que me parece que es importante es que nos vayamos a los talleres con esta idea de que hay violencias que son muy invisibles y otras más explícitas. Acá se plantearon algunas cuestiones concretas, conceptos concretos de algunas violencias en particular, como puede ser el acoso sexual laboral o el acoso laboral o el hostigamiento, bueno, que son similares, o un conflicto y un mal relacionamiento. En todos los casos lo que hay es que hay un ejercicio de poder y ahí es donde tenemos que discriminar un poco y poder trabajarlo desde ahí. El ejercicio de poder siempre existe, el tema es cómo lo llevamos adelante ese poder. Y ahí está la cuestión, si vamos a ejercer el poder desde un lugar jerárquico que va a potenciar las desigualdades que ya existan y que ya existen en la sociedad, si lo vamos a potenciar desde ese poder, desde ese poder o no lo vamos a potenciar. Y del resto, que no ejercen el poder en ese momento, porque todos ejercemos el poder en algún momento, el resto es qué hacemos con eso. Entonces, la cuestión central que nos vamos a proponer ahora en el análisis de los casos es eso, es qué hacer después con esto y cómo hacerlo. Podemos identificar si hay o no hay violencia, podemos identificar si hay o no una discriminación que está ahí de alguna manera dificultando el ejercicio laboral, dificultando el estudio, dificultando el transitar por la universidad. La propuesta es que nos dividimos en tres grupos, esto es lo que se plantea para poder trabajar justamente una hora más o menos en un espacio como de bastante confianza entre estudiantes que van a ir a la sala de espejos, funcionarios TAS que van a ir a la oficina 3, y docentes que nos quedaríamos acá. Y ahí tenemos tres casos y que podamos volver con esos casos. Hay unos papelógrafos para que si queremos podemos registrar lo que queramos, pero que podamos venir con esos casos y en la última media hora podamos intercambiar justamente bajando un poco a tierra esto que estaban planteando Facundo, con Gabriela, con Mauro y María. Que podamos bajar también a tierra en casos concretos ficcionados, pero que podrían ser bastante reales de cualquier lugar.